Señoras y señores, llegó el momento de saber cuál es la pareja campeona de Cantando por un Sueño. Me voy a enterar en este momento, como ustedes se van a enterar ahora, define el público, más allá de los votos del jurado, al ser 2 a 1 hasta acá para Lorena Miranda Rodolfo Rani, contra Ricardo Rubio y Liana Calabró, la gente, a través de su mensaje de texto, les quiero decir que recién decía más de 200.000, es el récord absoluto en una sola noche, porque empezamos a contar los llamados desde el día de hoy, no hubo ayer llamados, hay 260.000 mensajes de texto en una sola noche, récord, pero impresionante de este Cantando por un Sueño. La pareja campeona de Cantando por un Sueño. ha logrado reunir el 58% de los votos de la gente. 42% para la otra pareja finalista. Llamar perdedor a alguien en esta noche Se termina un ciclo, no digamos se termina, terminar. Seguimos andando este camino, seguimos andando este camino, es un paso más que vamos dando. Nada, se termina porque si no finaliza algo, no hay ninguna meta, ya está, vamos andando en este camino, disfrutemos lo que estamos haciendo. Señoras y señores, la pareja campeona. De Cantando por un Sueño, con el 58% de los votos, a la 1 a menos 10 de la mañana de un viernes. Vos, usted que se quedó ahí esperando hasta esta hora, a esas 8 millones de personas casi que están en este momento, mirando ahí diciendo, ¿quién habrá ganado? Este es el milagro del minuto a minuto, saber toda la gente que te está viendo del otro lado. Señoras y señores, para todos ustedes, que quieren saber cuál es la pareja campeona, les digo en este momento, que con el 58% de los votos, se consagran absolutos ganadores, de Cantando por un Sueño, la pareja de Iliana Calabrón Ricardo Rubio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La semana calabró Ricardo Rubio, los supercampeones de Cantando por un Sueño, primera edición. ¡Gracias! 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 Vamos a darle un gran aplauso a Lorena Milanda y al Tano Rodolfo Rane un lujo de este certamen bravo 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 Tano bravo Lorena señores por favor ahí está certificado finalista para que puedan colgarlo en alguna pared para Lorena y para el Tano ahí está el cuadro también para los campeones y vamos a entregarle que lo tengan las chicas porque ellos ahora van a levantar el trofeo señores van a levantar este trofeo señores los campeones de Cantando por un Sueño Iviana Calabro Ricardo Rubio pasen los coach a saludar ahí para la foto gracias Tanito gracias Tanito gracias Tanito gracias a Lorena señores gracias Jurado gracias a todos hasta acá llegamos con la final de Cantando por un Sueño con la alegría Iliana Calabro Ricardo Rubio han ganado Cantando por un Sueño gracias por la compañía gracias por el apoyo yo siempre realmente los quiero mucho muchas gracias a todos los que están ahí nosotros el lunes no estamos en el aire disfruten ustedes de los premios Clarín aquí en la pantalla de Canal 13 nosotros nos vemos el próximo martes con la primera semifinal de otro certamen que se las trae bailando por un Sueño el día martes primera semifinal Ido de Paul y Jimena Caprito ante Diego Bogado María Vázquez el miércoles otra potente semifinal Gustavo Rojas Laura Fidalgo ante Guillermo Conforte Carla Conte y el jueves la gran final de Bailando por un Sueño 3 y la gran final del ciclo Showmash este año aquí en la pantalla de Canal 13 nada más muchas gracias gracias a Canal 13 por todo el apoyo de siempre muchísimas gracias a Adriana Pablo a todos nada más que tengan un lindísimo fin de semana nos encontramos el día martes y el lunes disfruten aquí los premios Clarín en la pantalla de Canal 13 nada más gracias nos vemos el día martes chau chau buen fin de semana chau 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 ¡Suscríbete al canal!